Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos hoy a un vídeo más de My Hero Ultra Impact Hoy os voy a traer un videito en el cual os voy a hablar de la nueva actualización de todas las cosas que han metido Porque no solo han metido el evento, recordad que os lo he dicho en el vídeo, no sabía por qué habían regalado tantísimas memorias Pero ahora ya lo sé, y no es que las hayan regalado, sino que realmente las hemos ganado nosotros y nosotras mismas Así que, vamos allá, vamos a darle caña, vamos a ver qué es todo lo que nos encontramos por aquí Recordad que si os gusta el contenido no tenéis nada más que hacer que suscribiros al canal, que se agradece una auténtica barbaridad Y sigo agradeciendo a las dos personas que están suscritas en forma de miembro aquí en el canal, así que muchas, muchas, muchas gracias Lo de miembro es totalmente voluntario, lo tenéis por ahí también abajo Y si queréis suscribiros, pues bueno, es algo que obviamente os agradezco personalmente Y que obviamente, pues bueno, no tengo nada más que buenas palabras para la gente que decide aportar su granito de arena de esa forma Así que sin más, vamos al lío, vamos a ver todas las misiones, porque han añadido nuevas misiones como estáis viendo por aquí Relacionadas con la USJ, y es que ha habido una especie de reward de este modo de juego Y aparte, vamos a tener, como estaréis viendo por aquí, durante 11 días, que ya sabéis que es 10 días más las 24 horas extras Un ítem drop rate por 2 en este modo de juego ¿Esto qué quiere decir? Pues que vamos a conseguir un montonazo más de monedas ¿A qué se debe esto? Pues básicamente a la actualización de la USJ, que es lo que estaréis viendo por aquí A partir de ahora, en la USJ, dependiendo de, pues bueno, las stages que nos pansemos Creo en 3, 4 y 5, es decir, los niveles 3, 4 y 5 Vamos a poder conseguir una memoria extra en función de, bueno, las stages que hayamos conseguido con 3 estrellas ¿No? Ahora lo veremos, ahora nos vamos a meter directamente en la USJ para verlo Pero básicamente esto está de locos Al final son memorias totalmente gratis, que están bastante bien Y que de hecho vamos a poder utilizar para según qué eventos Y entiendo, que esto es algo que aún no he comprobado Entiendo que dependiendo de la USJ, quizá es distinto Realmente no lo sé, porque al final lo que necesitas para subir una memoria al máximo Es 5 memorias iguales Y tendría todo el sentido del mundo Que en cada una de las USJs, por ejemplo, pasártelo al nivel 3 Te dé la memoria que hemos visto anteriormente Que era la de, eh, la de, ¿cómo era? La de, la de Izawa, ¿no? Por ejemplo Y luego la de nivel 4, que te dé, por ejemplo, la de, eh, la de Recover Yo iba a decir, la de, la de Mount Lady y la de Midnight Entonces estas dos nuevas memorias que vamos a poder conseguir Han salido directamente de ahí Pero no solo estas, sino también la nueva memoria Que es esta que estáis viendo por aquí Que también es de la USJ Así que vamos a echarle un ojo Vamos a ir directamente a la USJ Para ver exactamente de dónde salen todas estas memorias Y a partir de ahora, pues bueno Simplemente aprovechar estos 10 días extra de drop Y en general, pues obviamente algo bastante, bastante top Han hecho un pequeño reward Como estáis viendo por aquí Aquí directamente nos salen los bosses a los cuales nos tenemos que enfrentar Y como veréis, también podemos ver el progreso Yo en este caso, la que peor llevo Sería la de Mountain Zone Que es en este caso la de Gran Torino No porque tal, sino porque ni siquiera la he intentado Personajes rojos, sí que es cierto que tampoco es que tengan exceso Pero como veréis por aquí La única que he completado hasta el momento Al tope con 5 estrellas Sería nada más Con 5 estrellas, perdón Los niveles, hasta el nivel 5 Con 3 estrellas Sería esta que estáis viendo por aquí Que es la de All Might Contra la cual yo soy fuerte Ya sabéis que tengo un equipo morado también bastante potente Y obviamente este enfrentamiento Se me, bueno, se me facilita bastante Como estaréis viendo por aquí Por haber completado el nivel 5 Es de donde he conseguido esa memoria Por haber conseguido el nivel 4 Es de donde saco la memoria de Izahua Y por haber completado el nivel 3 Es de donde saco la memoria de Midnight Y de Mount Lady Una memoria que os va a venir increíblemente bien De verdad, increíblemente bien De cara al enfrentamiento contra la Life Stage Que actualmente está en la V Tower De verdad, es una auténtica maravilla de memoria Y la vais a utilizar prácticamente seguro Aquí como veréis, simplemente por completarlo Es decir, no hace falta ni siquiera que hagamos las 3 estrellas Como veréis por aquí Por ejemplo, sin ir más lejos En esta Stage de Present Night Yo no me he hecho las 3 estrellas Ni en el nivel 3, ni en el nivel 4 Sin embargo, he conseguido tanto la memoria del nivel 3 Como la memoria del nivel 4 Pues lo mismo pasaría con el nivel 5 Simplemente por completarlo Vamos a poder conseguir el dupe de esa memoria Y eso quiere decir que vamos a tener esta memoria UR Totalmente gratis al nivel máximo Lo cual es una auténtica maravilla Y lo mismo para el resto de Stage Es exactamente lo mismo Quiero pensar que conforme vaya avanzando el jueguito y demás Lo que harán será actualizar las recompensas A lo mejor resetearlo de algún modo Y poder tener acceso a distintas memorias Espero que no siempre estas sean las únicas Que vamos a poder conseguir Y dentro de la tienda del esto Pues nada, lo de siempre Se van reseteando las cositas Ya sabéis como funciona esto El Bakugo este que siguen regalando por todos los lados Que podéis seguir comprando dupes del mismo Y poquito más De los personajes farmeables que hay por aquí Aún tendría que hacerle Pues bueno, bastantes análisis a cada uno de ellos Porque no sé cuáles de ellos son los más rentables para comprar Pero obviamente personajes free to place Que por qué no tenerlos al tope Al final son personajes free to place Que vais a subir todo su ability guard totalmente gratis Y de nuevo, pues está bastante bien Así que a darle caña a la OSJ Sobre todo durante estos próximos 11 días Donde vamos a tener un drop extra Bastante curiosete Junto con las nuevas misiones ¿Vale? No os olvidéis de las nuevas misiones Tenemos que darle Bueno, realmente es intentarlo Pero bueno Gastad vuestros tries, etcétera Intentar el OSJ un total de 20 veces Ya sabéis que podéis hacer la triquiñuela esta De entrar, salir, entrar, salir Para completar esta misión literalmente hoy Lo mismo para esto Y luego ya estas son de completar Como estáis viendo por aquí Las que sean de completar Os tenéis que pasar la stage Y las que sean de probar Pues es simplemente probar No hay que darle muchísimas más vueltas Así que continuamos Y nos vamos directamente con el evento Ya sabéis Evento que ha traído el nuevo banner El cual, pues bueno Tiene como personaje fea turret principal A nuestro querido Tamaki Yo ya le he tirado mi single Obviamente ¿Y qué he conseguido? Por supuesto Un buen R Como Dios manda Llevo la verdad es que una muy mala racha Diría yo Bueno, también es cierto que aquí están los summons Los multisumons que hice últimamente Pero lo que son las tiradas Normalmente las tiradas gratuitas La verdad es que me estoy pegando Una muy, pero que muy gran estampada Pero bueno He empezado este evento Quiero que lo sepáis He empezado este evento Con 60 gemas Vamos a descontar las 50 del mantenimiento Y de ahí sacaremos exactamente Todas las gemas Que hayamos podido conseguir Entonces hay que quitar 110 de ahí Con lo cual 270 son las que he conseguido hasta el momento Y aún me faltan otras por conseguir Otras que obviamente Aún están disponibles dentro del evento Entre ellas Pues bueno Las misiones que estaréis viendo por aquí Que imagino Pues no hay ninguna Pues nada No hay más gemitas 270 gemas son las que hemos conseguido De este evento Que es medio multi No es la gran cosa Hay que reconocerlo Pero bueno Es más que cero ¿Cómo funciona el evento? Igual que funciona el evento de Todoroki Y el evento de Shiketsu Funciona exactamente igual Nos venimos aquí Vamos a la stage en hard En este caso Lo más inteligente sería Hacerlo sin esquipear E intentar coger de aliado Algún Tamaki Que haya conseguido algún compañero Algún Kirishima O alguna mina ¿Por qué? Porque vais a conseguir Extra de drop Ya sabéis El extra de drop De lo que serían Los fragmentos Perdón Los tickets de boss Lo vais a conseguir Gracias a esto Que estaréis viendo por aquí Y luego Aparte Dentro del propio boss También tendremos Un extra de drop Gracias al resto De cositas Que hay del evento Que creo que lo han cambiado Por cierto Así que sin más Aquí lo suyo sería Insisto Coger una mina de aliado O algo por el estilo Pero bueno No lo voy a hacer Ya está Lo siento No me voy a poner a farmear El evento es súper sencillo Lo que es la historia Es súper Súper sencilla Y aquí el bonus Event quest Event quest Event quest Y correcto Del boss Las memorias Es lo que nos va a dar Más drop Si tenéis las memorias Del evento Pues mayor drop Obviamente poneros esta A la hora de farmear el boss Y luego para las stage Cualquiera de los personajes Que van a aumentar muchísimo La cantidad de tickets De boss Que vayáis a conseguir Luego en cuanto a los bosses Del easy Al hard Son un paseo Sin embargo Como ya vimos la última vez Tenemos el boss En ultra El cual nos va a costar Bastante más De hecho Lo más normal Es que si no tenéis Atamaki O no tenéis un buen equipo amarillo Vayáis a tener bastantes problemas Si es que lo que queréis Es completarlo De una sola tirada Yo lo voy a intentar En este vídeo No lo he intentado De una sola vez De hecho No sé qué es lo que hace La verdad Vamos a verlo por aquí Daño reducido Del bleeding Y del burning Es fuerte contra la parálisis La confusión El freezing Eso quiere decir Que no se le va a hacer Su poder incrementa Después de cierto número De turnos Así que cuanto antes Acabemos con el mejor Luego su defensa incrementa Cuando su poder No está incrementado O sea Quiero decir Va a haber un momento O sea Al principio Va a tener Más defensa Y cuando se aumenta el poder Va a perder defensa Entiendo Supongo que tiene algo Que ver con eso Su skill impact Incrementa Dependiendo de si Su velocidad No ha bajado Es decir Lo interesante En este enfrentamiento Sería bajarle la velocidad Para ello Recordad que tenemos Memorias No solo habilidades De personajes Hay memorias Que bajan la velocidad Después de cierto Número de habilidades Sus habilidades meten Un power up Y Si sus oponentes No cubren a los aliados Aquí Lo interesante sería Llevar a la nueva mina Que tiene un cover Que esto os lo explicaré Cuando obviamente Hagamos el showcase De ese personaje Y su defensa Baja Cuando bound Bound Que era No me acuerdo Cuando era el bound Pero bueno Sin más Vamos a echarle un ojo Vamos a pegarle un solo try Os voy a explicar Mínimamente Como funciona El enfrentamiento Para que sepáis Que el boss En ultra Es una stage La cual Vais a enfrentaros a él Lo más normal A no ser que tengáis Un equipo bastante poderoso Contra un En este caso Elemento morado Lo más normal Es que no seáis capaces De matarlo En una sola run Y tengáis que hacerlo En repetidas runs Pero merece la pena Solo podéis hacer el ultra Una vez al día Así que la idea Sería completar el ultra Y a partir de ahí El resto de tickets Utilizarlos en el hard Pero importante Darle caña al ultra Como estaréis viendo por ahí Tiene el ataque aumentado Y es que hasta que no pase Cierto punto de la stage Ah perdón Que no estoy mirando Lo que tengo que mirar Baja su chance Ser paralizado Confundido Congelado Incrementa su defensa Un 30% Cuando su poder No está incrementado Ahora mismo Está incrementado Así que sin más Lo interesante sería Tanquearlo No bajarle el poder Porque tardaríamos Mucho más en matarlo No bajarle el poder Precisamente lo que voy a hacer Muy bien En fin Obviamente no estaba preparado Para esta stage Es lo que hay Llevo El equipo que utilizo Para absolutamente todo Bueno Mientras no pierda el buffo Supongo que no pasa nada Le hemos bajado el skill impact Y le hemos bajado el poder Y oye Relativo buen daño Para el primer turno Relativo buen daño Para el primer turno Vamos para allá Oye que igual se puede Igual se puede gente Vamos a poner Por cierto las ultis Que es algo que nunca suelo poner Uy Me ha pegado un buen capón Vamos a poner las ultis Que es algo que no suelo poner Y yo creo que es un muy buen detalle Plus ultra animations Las dejamos Y vamos para allá Vamos directamente con las ultis Yo creo que esta me la puedo guardar Uf Ahora mismo Tiene la defensa aumentada ¿Verdad? Ahora mismo tiene la defensa aumentada Supuestamente Gracias a que no tiene Un aumento de daño Llegado el momento Debería Y ojo Debería Volver a aumentarse el daño Pero no lo tengo del todo claro Solo 16k de una ulti Eso es muy poquito daño Bastante poquito daño Hmm Obviamente esto por aquí Lo tengo que hacer Necesito recuperar mis habilidades Y ya os digo yo Yo creo que en 10 turnos No me lo puedo hacer Apenas le hemos quitado Yo que sé Un 20% O algo por el estilo Estaríamos por ahí Más o menos Y llevamos la mitad Entonces pues bueno ¿Qué tendríamos que haber hecho? Quitarle Haberle quitado ya Un Un 20% Haberle quitado ya Un 50% Perdón Cuando vamos por la mitad De los turnos Pero bueno Con que le quitemos Un 50% de la vida Yo creo que será Más que suficiente De hecho Creo que esto es bastante malo Porque Quitarle los buffos Implica Que vamos a hacer Que tenga más defensa Y eso es bastante malo No sé Hay muchas cosas En esta setup Que no he pensado La verdad Hay muchas cosas En esta setup Que no me he planteado Excesivamente bien Es lo que hay Pero bueno No se puede tener todo Un cerebro no funciona Todo el día Lo que hay Lo que voy a hacer Va a ser guardarme La ulti de Izagua Para los últimos turnos Bueno de hecho Yo creo que se la tendría Que meter ya Se mete el destroy mode Ya sabéis lo que funciona Lo que significa esto Pega más Ya está Dejémoslo ahí Y ahora Va a tener más defensa Pero es lo que hay No podemos hacer Absolutamente nada más Le metemos la ulti Vamos a ver Cuanto le pegamos Aquí estará la diferencia Solo 17k Es poquito eh Pa Uy Muy buena magia por ahí Y vale Ya le hemos quitado Más del 50% de vida Obviamente No vamos a completar La stage Pero yo ya me voy contento Ya en la siguiente stage En solo dos tries Vamos a ser capaces De acabar con la dificultad En ultra Y es más que suficiente Esto nos bloqueará Los tries Para la siguiente Ay mierda Tenía que haber tirado Una habilidad Que solo me quedan Dos turnos Solo me quedan Dos turnos Un misplay ahí Por mi parte La verdad Ahí era tirar La habilidad 100% Y en este caso Pues bueno Vamos a tirar Las habilidades Que más daño hagan Para hacer el máximo Daño posible En esta última Vaya En este último turno Y como veréis En cuanto pase En la situación Pues obviamente Recibiremos el damage Y punto Quizá incluso Llevar el Quizá incluso Llevar el El este ¿Cómo decirlo? El No me va a salir No me va a salir No me va a salir Como veis Nos dan tickets Incluso si no lo hacemos En la primera Quizá llevar a Toga De primeras Sea bastante inteligente No lo sé Pero bueno De nuevo Lo importante Es que aquí Lleguéis Vuestros personajes amarillos Que la diferencia Se nota Una auténtica Barbaridad Es que a ver El Incrementa el poder En un 30% Es que Hasta que no esté Hasta que no esté Hasta que no pierda esto Le hago mucho Mucho daño Entonces yo Igual me tendría que guardar Las ultis Para que cuando recupere El buffo Posiblemente Quizá sería bastante inteligente No lo tengo del todo claro Al final Pues bueno La estrategia se Se verá Dependiendo de los tries Que vayamos haciendo Yo creo que la iremos puliendo Conforme avance el evento Pero aquí el primer día Pues bueno Ya os digo yo Que no he No he sido muy inteligente Que digamos Esto lo voy a quitar Porque esto Quiero buffar A all for one Y como en el siguiente turno Va a perder eso Vamos a tirar No, 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 no Mal, mal, mal Mal pensado ¿Ves? Mal pensado Porque la ulti Siempre va primero Si le quito con la ulti El buffo de ataque Hacia arriba Las siguientes habilidades Van a hacerle menos daño Porque va a tener La defensa hacia arriba Y eso obviamente No nos interesa Ahora ya ha perdido El buffo de defensa De ataque Perdón Y lo que vamos a hacer Directamente va a ser Solo, solo Tirarle la ulti De Negire Vamos a guardarnos El resto de ultis Para cuando Para cuando Tamaki Tenga el buffo de ataque Porque entonces Tendremos más daño A priori Así que vamos para allá Vamos a hacerlo de esta manera Yo creo que es lo más inteligente En este turno se debería buffar Ahí está Perfecto Y aquí es donde En este turno Vamos a hacer Esto Vamos a hacer Esto Y ya estaría Yo creo que con esto Más que suficiente En el siguiente turno Vamos a tener damajes Así que yo creo Que estamos bastante Pero que bastante bien Le metemos la ulti All for one Que le va a pegar Un buen capón Ahí están esos 28k Se nota la diferencia Se nota la diferencia Entre hacerlo bien o mal Fíjate tú Cómo son las cosas Cómo son las cosas Ay qué lástima Acaba Perder ahí A Sigaraqui No creo que sea relevante Obviamente No para nada Creo que sea relevante De hecho ya vamos a tirarle Absolutamente todo Y ya en este turno Pues vamos a acabar Con el vaya Así que vamos para allá Le metemos absolutamente todo Le metemos la ulti a Izawa Que igual es incluso suficiente Para acabar con el enfrentamiento Pero aquí el problema De llevar a Izawa Es que por defecto Le quita primero el Le quita primero el daño Hacia arriba Y eso significa Que va a tener más defensa A la hora de recibir el daño Pero bueno Está bastante bien Un enfrentamiento sencillito No es excesivamente complejo Obviamente pues las 3 estrellas Se nos resisten 3 estrellas Con las cuales conseguiríamos Unas poquitas gemas más Que son las que nos faltan En el caso de que completásemos El evento al tope Vaya ahora no puedo ver las recompensas No sé cuál era Cuál era la recompensa Pero en general Pues bueno Top ¿No? O sea mejores recompensas Más gemitas Y luego aparte Las gemitas que falten Por sacar de aquí Que también hay unas cuantas No es que sean muchas La verdad Pero también hay unas cuantas Así que como estáis viendo Han metido estos nuevos case Que ya los había comentado En el vídeo anterior En el vídeo de los leaks Donde os mencionaba Que aquí vamos a poder conseguir Dupes Dupes de personajes Mira un dupe de World Heroes No este no es el World Heroes Mission Este no sé cuál es Este que Bakugo es Vasta Attack Este es el amarillo Creo que es el amarillo Pero bueno Vamos consiguiendo dupes Como estaréis viendo por aquí Gran parte de ellos R's Algunos que otros SR's Pero oye Veis que conseguimos Algunos que otros también UR Que es algo que me sorprende Gratamente Porque yo me esperaba Que en las Silver Que son las más chiquititas Prácticamente nunca Consiguiésemos Esos fragmentos UR Sin embargo Pues ellos Se están consiguiendo bastantes Os recomiendo Encarecidamente Vaciar cada una De los Cada uno de los bombos ¿No? En cada bombo Hay X cantidad de recompensas Que son las que aparecen ¿Dónde aparecen? Creo que si das a Settings Ay perdón Esto lo debería haber puesto antes ¿Dónde se miraba esto? Estas son toda la cantidad De recompensas que estáis viendo En cada uno de los bombos ¿No? Aquí cada uno Creo que en el 11 Era donde estaba el El Orbe Beta Que es a donde tenemos que llegar Por ejemplo aquí 10 dupes de un personaje UR Lo cual está bastante bien Y obviamente Pues os recomiendo Vaciarlo absolutamente todo De verdad Os lo digo totalmente en serio Si lo vaciáis absolutamente todo Son más recompensas Totalmente gratis Y es así Totalmente gratis De verdad 100% recomendado Como veis A partir del Draw 3 Te piden el doble de tickets Para hacer las sumoneaciones Para hacer las invocaciones Para sacar de aquí los ítems Pero bueno Que merece muchísimo la pena Invertid vuestra estamina aquí Conseguid bastantes tickets de boss Y a farmear gente Cuanto antes os lo quitéis de encima Mejor realmente Cuanto antes vaciéis Los 11 Los 11 paneles De bingo O los 11 bombos De esto del bingo Pues mejor que mejor Y os podéis poner a farmear Otra vez vuestros ability boards Que también merece bastante la pena Dentro de aquí Hay una barbaridad Pero barbaridad De recompensas Para subir un montón De personajes Para en general Pues dupes de los mismos Estrellas Genitas De verdad Estos eventos Son brutales Aparte de que obviamente Conseguimos los fragmentos De mina Que obviamente vamos a necesitar Para subir su ability board Así que gente A darle caña Que merece muchísimo la pena Estos eventos son increíbles Y los prefiero mil veces A los eventos habituales Que ya estábamos teniendo De todo tipo De ítems Subir de nivel Subir memorias Ability board Creo que también hay Alguno que otro Pero tampoco es lo principal De ability board Son el resto de eventitos No Aquí es para subir de nivel Los de ability board Son de Son los otros eventos Los eventos de boss Aquí tenemos el evento de lotería Los eventos de boss Bueno Estos son los eventos de boss Los otros eventos Los que hemos tenido En otras ocasiones Es donde nos dan Más ítems de ability board Aquí como veis hay unos cuantos Pero no es lo más común Así que sin más gente A darle mucha mucha caña A este eventito Que merece mucho la pena Para subirnos a esa A esa mina al tope Que está brutal Que seguramente Si la utilizáis en el evento También os ayude bastante Y sin más Un placer Muchas gracias por haber visto este vídeo De verdad que os lo agradezco Un montón Vamos a empezar a subir A mina por aquí Que ya está Ya está casi al tope Es una auténtica barbaridad Oye Y que merece la pena Un personaje al tope Totalmente gratis Es algo que ese turbo Agradece Tendréis los showcase Lo antes posible Así que nada más Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros al canal Si ha sido así Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!